Los vecinos esperan ya con ilusión la entrada del año 2020. Para ese momento tan especial, las áreas que dirige el Edil Daniel Muñoz ha preparado varias fiestas para dar la bienvenida al nuevo año. Las delegaciones de fiestas y juventud, ambas dirigidas por el concejal Daniel Muñoz, nos ofrecen las citas para celebrar la llegada del nuevo año. Según ha comentado el Edil, habrá dos fiestas, una para la juventud y otra para la denominada Segunda Juventud o Mediana Edad. La primera se llevará a cabo en la carpa que se instalará en la Plaza Martín Carpena, junto al campo de fútbol Las Viñas de Manilva. A partir de la una de la madrugada, se podrá disfrutar de la actuación en directo de Miguel Saez y Mario Méndez. En cabina, set DJs by DJ Turbo. En este caso colabora en la Unión Manilva Club de Fútbol. La entrada anticipada tiene un coste de 10 euros y en taquilla de 12. Los puntos de venta son el Bar del Campo de Fútbol, Mesón el Rocío en Sabinillas o pueden contactar con los propios entrenadores del club. Para que todas las personas que lo deseen también tengan la oportunidad de celebrar la entrada del nuevo año y despedir el 2019, habrá una fiesta fin de año en el pabellón de usos múltiples de Manilva. Esta será proviaje fin de curso del Instituto Las Viñas, con entradas anticipadas a 10 euros y 12 en taquilla. La entrada tiene una consumición, canapé y caldo de madrugada. Se pueden adquirir en el Rincón de Alcántara en Manilva y en la cervecería Cruz Blanca, Vendaval Sport y Bloody Mary en Sabinillas o a través de los propios alumnos del Instituto y el AMPA. La orquesta Pecado amenizará la noche con la mejor música en directo. En esta iniciativa colaboran, además de los alumnos del Instituto, espectáculos Moulet Sound. Con este tipo de iniciativas se pretende dar cobertura a todo tipo de público de manera que pasen las fiestas en nuestra localidad, con lo que se evita que los vecinos tengan que recorrer grandes distancias para divertirse.